estamos ofreciendo un curso de forma de forma online del año 2019 sobre cámaras ip y radio enlaces nosotros trabajamos están tenemos en el grupo nos especializamos ya llevamos muchos años en este tipo de trabajo en las modalidades online puedes participar en todos los módulos o el modo que te interese la idea es que tengo cinco módulos que si estás interesado puedes meterte o integrar o participar en un solo módulo o puedes participar en todos los módulos en la parte superior les comparto el número telefónico nosotros estamos en guayaquil ecuador nos puedes contactar si estás interesado en participación el objetivo general es instalación características y administración de cámaras ip con énfasis en radio enlace este es un curso de nivel medio y avanzado no es un curso para principiantes en el módulo 1 estamos pensando dar es de semana 1 martes y jueves dos horas cada cada día o sea en la semana serían cuatro horas y de inversión es 50 dólares americanos que es lo que se ve en el módulo 1 es que es una dirección ip y segmento de red principales comandos en modo consola dispositivos los necesarios para instalar en un sistema de vigilancia basados en cámaras ip lo que son cámaras ip tubo domo etcétera lo que son los grabadores xbr nbr los switch lo que es poe para pasar la corriente a través de inyector poe a través de una fuente conmutada fuentes lineales etcétera selección más apropiada dependiendo del objetivo que uno busque no verdad que es detección reconocimiento identificación va la cámara para una placa de un vehículo el entrada de una casa etcétera es la cámara ip que más adecuada y comenzamos con lo que es radio enlace lo que son los diferentes tipos de antenas y las características principales esto tengo calculado en dos en cuatro horas la primera semana en la segunda semana se viene a ser instalación de igual forma sería martes y jueves en hora de ecuador sería siete de la noche hasta las nueve de la noche la inversión sería 50 dólares lo que es un xbr o nbr instalación física de una cámara fuente de alimentación cableado cableado vamos a hablar no solamente de enlaces sino cable utp los diferentes tipos de cables etcétera añadido una cámara ip protocolo ya sea nativo quiere decir que el mismo protocolo high vision o el mismo protocolo de agua o de diferentes fabricantes instalación y características básicas de las antenas y problemas y soluciones en la instalación esto viene a ser el módulo número 2 el módulo número 3 que sería la tercera semana de igual forma lo que es para visualizarlo o usar lo que es el firmware en la parte de administración de forma local y de forma remota lo que es un ebr o nbr codificación y optimización de los parámetros porque cuando estás transmitiendo por antena tiene que tomar algunos parámetros no es lo mismo trabajar con cable con fibra que utilizar una antena lo que es cámara ip igual manera en codificación optimización de los parámetros en forma remota vamos a utilizar el software el cms y el firmware a través del navegador para poder acceder y poder hacer los cambios lo que son en la radio enlace principales variables de un radio enlace cuáles son los principales parámetros que tienes que tomar en cuenta en el número 4 el módulo 4 que es en sí en el radio enlace consiste en características de las antenas más enfocado ese día son a las antenas y el radio enlace configuración del firmware de las antenas prácticas ya sería todas se van a hacer prácticas en cada uno de los módulos pero aquí ya sería ya colocar una cámara con una antena y que se comuniquen los dos y analizando los parámetros todos estos módulos serían dos veces a la semana dos horas cada día martes y jueves y la inversión sería de 50 dólares esta es un programa que estoy inventando me yo ya que ese tipo de programas no sé si exista con este penso y en base a la experiencia que tenemos de los conocimientos del canal todas esas cosas lo podemos compartir para ustedes pueden ser que por ejemplo les interese es meterse en el módulo 1 características el módulo 2 instalación módulo 3 administración módulo 4 radio enlace en la parte superior les dejo el número telefónico la persona que se pueden inscribir ingenier que le guíen o me puedes escribir a mi celular a mi whatsapp para cualquier consulta o duda que tenga sobre este pensum programa analítico saludos y